en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué necesito para comprar una casa a crédito en eeuu les llaman las cuatro cés del crédito esta información la puedes encontrar en mi libro guía para comprar tu primera casa en eeuu y las cuatro cés son las siguientes el crédito crédito se refiere a tu puntaje y tu perfil crediticio a diferencia de lo que muchas personas piensan no solamente es el puntaje los bancos y los sistemas automatizados de análisis crediticio de los bancos utilizan no solamente ese número que te aparece en tu celular que dice que tienes 600 puntos 700 puntos no solamente es el puntaje sino toda la información que aparece en tu perfil crediticio y también debes saber que si tú eres extranjero y deseas comprar una casa en eeuu también hay préstamos para ti y muchos de ellos no necesitan que tengas un perfil crediticio un puntaje crediticio ni de eeuu ni de tu país muchas personas también se apresuran a obtener un número para pagar sus impuestos en eeuu un número eating o hay bien en inglés esto tampoco es necesario si tú eres extranjero lo cual es una gran ventaja tiene varias ventajas querer comprar tu casa en eeuu como extranjero y conseguir incluso un crédito hipotecario es totalmente posible y es una gran ventaja si tú cuentas con un cierto capital que se es invertir en bienes raíces en eeuu lo puedes hacer la segunda c es precisamente el capital es el dinero que tú necesitas para invertir en tu nueva casa normalmente la mayoría de los préstamos en eeuu se pueden conseguir a partir de un 3% de pago inicial para préstamos llamados convencionales hay otro préstamo llamado fha que es el más famoso para las personas que van a comprar su primera casa acá en español les dicen primeros compradores esto de primeros compradores es una traducción perezosa de first time home buyers entonces lo que hacen es que combinan la primera palabra que es first con la última que es buyers y en español comúnmente les dicen primeros compradores pero el primer comprador es el que compró primero no entonces este préstamo fha es el más popular entre las personas que van a comprar su primera casa y el motivo es que este préstamo fha es más flexible con las condiciones y con los requisitos de ingreso y de deuda y de puntaje de crédito necesarios para poder calificar esto lo hace sumamente atractivo para que más personas puedan comprar casa en eeuu ese préstamo fha al estar de alguna manera ligado o patrocinado por el gobierno se tiene también la tendencia a creer que es un préstamo que te ayuda es un préstamo que te facilita la compra sin embargo se cree que te ayuda por las razones equivocadas porque en realidad lo que hace este préstamo fha es que te permite endeudarte más lo cual normalmente nosotros pensaríamos muchos piensan es malo que es poco conveniente que es abusivo sin embargo el gobierno hace este préstamo con la intención de que más personas tengan acceso a poder comprar una propiedad y esto es una gran ventaja el préstamo convencional es el que te permite comprar desde un 3% de pago inicial pero los requisitos son más estrictos que en un fha en ambos casos así como en algunos otros tipos de préstamos para propiedades rurales o para compradores veteranos del ejército en todos estos casos existe también la posibilidad de comprar con ayudas de capital esto es muy importante aclararlo estas famosas ayudas son en el capital donde puedes comprar propiedades con el 1% o incluso con el 0% sin pago inicial pero esto no significa que puedes llegar a la casa sin dinero ya que hay costos de cierre tienes que pagar seguro tienes que pagar impuestos tienes que pagar escrituración una serie de gastos que también tienes que hacer una serie de pagos que tienes que hacer para poder comprar tu casa así que esta ayuda que publican muchas personas y compañías allá afuera el día de hoy lo hacen en redes lo publican en tiktok en instagram muy poco pero también en youtube y por supuesto en televisión esta ayuda no te exime de el requisito de tener un buen crédito y de tener un ingreso suficiente para hacer los pagos mensuales mucha gente lamentablemente de bajos recursos o con un mal crédito piensan que estas ayudas para el pago inicial les va también a ayudar a comprar la casa porque son debajo de los recursos o porque tienen un crédito bajo lamentablemente no es el caso la ayuda se limita al capital se limita a resolver la necesidad de poner un capital para la compra de casa pero si tú no tienes el ingreso suficiente y el crédito en un nivel suficiente para calificar al préstamo no se te va a aprobar ese préstamo lamentablemente y la ayuda no te va a servir de nada no te la van a dar a ti no la vas a poder utilizar para comprar en efectivo o para alguna otra cosa si no calificas de manera integral como prestatario a un crédito hipotecario no vas a poder comprar tu casa con o sin ayuda lo cual nos lleva a la tercera c que es la capacidad de pago la capacidad de pago sencillamente es tus ingresos menos tus deudas tus ingresos generalmente deben estar declarados en tus impuestos esto es muy fácil cuando eres empleado pero las personas que no son empleados muchas veces no declaran sus impuestos pero para esto también hay otros tipos de préstamos que no utilizan tus impuestos sino que se basan en tus depósitos bancarios por ejemplo y estos tipos de préstamos en muchos bancos grandes en tu banco de la esquina no lo vas a poder encontrar no lo vas a poder solicitar por eso yo siempre invito y entusiasmo a la gente para que busquen su préstamo con un gerente de hipotecas independiente ya que estas personas tienen acceso a muchos bancos yo personalmente tengo convenio con más de 200 bancos en eeuu y ayudo a personas en todo el país a conseguir su crédito hipotecario incluso aunque no declaren totalmente ese ingreso en sus impuestos entonces la capacidad de pago es el ingreso menos las deudas muy importante tus pagos de luz tus pagos de seguro esas no son deudas hay varias cuentas que no son deudas muchas personas allá afuera en vídeos en redes en noticias en televisión te dicen que calculas tu ingreso que calculas tus deudas incluso mencionan el viti hay ratio que es la relación precisamente de deudas con ingresos y lo único que logran es confundirte y yo te digo que no te preocupes este cálculo no lo tienes que hacer tú este es trabajo de el gerente de hipotecas tampoco lo debe hacer el vendedor de casas aunque algunos lo hacen para avanzar para ayudar pero lo que están haciendo es brincarse pasos y colaborar más a esa confusión que existe en el mercado acerca de la forma correcta de hacer las cosas no caigas en esa tentación de querer calcular tú mismo tus ingresos porque hay personas por ejemplo que tienen ingresos por seguro social que tienen ingresos por manutención por pensión alimenticia y todos estos ingresos tienen un trato matemáticamente diferente a un ingreso por empleo por negocio cada tipo de ingresos tiene unas fórmulas el día de hoy nos gusta mucho este término algoritmos los algoritmos son diferentes dependiendo del tipo de ingreso que tú tengas por eso esto no lo intentes hacer tú no tienes que quebrarte la cabeza con ellos sencillamente acércate a un profesional en hipotecas y esta persona te va a pedir la información necesaria para hacer este cálculo por fin y por último la cuarta c es la casa la casa que tú quieres comprar debe también calificar para el crédito una casa con goteras una casa con fugas no va a calificar para un préstamo hipotecario mayormente para un préstamo fh a los préstamos fh a son muy estrictos con la casa y aquí es donde algunas personas pueden elegir un préstamo convencional si es posible para ellos porque el préstamo convencional es más exigente con la persona pero más flexible con la casa así que tampoco te compliques mucho analizando las ventajas y desventajas de un préstamo contra otro y quieras llegar al banco a decir yo quiero este préstamo porque yo ya analicé yo ya tengo la respuesta porque esto no es así es como llegar al médico y decirle tú al doctor que es lo que te va en la recetar es exactamente la misma analogía las recetas son personalizadas y ese préstamo más conveniente para ti te lo va a explicar tu gerente de hipotecas a diferencia de cuando vas con el médico y en realidad no es una gran diferencia tú tienes la opción de aceptar esa receta de aceptar ese préstamo que te está proponiendo ese banco o ese gerente de hipotecas tú tienes la opción de aceptarlo o no tú tienes la opción de ir con varios bancos y ver las diferentes propuestas que te puedan dar muchísima gente viene conmigo todo el tiempo y me dicen alberto mira yo quiero aplicar para un préstamo pero sin mi esposo porque mi esposo no califica y no me han dado ninguna información pero qué pasó y ya en el banco de enfrente ya les dijeron que no califican y se quedan con esa idea sin embargo para poder hacer una evaluación correcta de cada caso hay que tener toda la información así que no tengas miedo de entregar nuevamente esa información a la persona con la que tú decidas consultar y si vas con varias personas dales toda la información a las varias personas a los varios bancos para que te puedan hacer un análisis correcto de tu caso no te quedes con información no te la guardes pensando que como el otro te dijo que no no va a funcionar porque vas a efectivamente estar ocasionando que no funcione por el hecho de haber ocultado la información lo más importante es que por un momento dejes de ver vídeos apaga el teléfono y hace esa llamada pendiente toma acción porque la casa no se va a comprar sola no te detengas si quieres comprar tu casa tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie no quieres levantar el teléfono te invito a comprar mi libro guía para comprar tu primera casa en eeuu ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar pero si ya estás listo para comprar tu primera casa me puedes llamar yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo eeuu y si quieres comprar tu casa en este momento yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño